Seguramente como muchos has visto todas las películas de Harry Potter en más de una ocasión y te habrás percatado de que algo cambió en ciertos personajes, pues el actor que lo interpreta no es el mismo. Bienvenidos a Cinema Geeks, a continuación te mostraré los cambios de actor en la saga fílmica de Harry Potter. Bueno, en esta franquicia ha habido varios cambios de actor, debido a su gran elenco. A continuación mencionaré los más resaltantes y curiosos. Albus Dumbledore. Richard Harris interpretó al profesor Dumbledore en las dos primeras entregas, Harry Potter la Piedra Filosofal y Harry Potter y la Cámara Secreta. Hasta que desgraciadamente falleció antes de la premier de la segunda película. Es así como Michael Gumbel le sustituyó el resto de películas. Tom, el dueño de la taberna El Caldero Chorriante. Fue interpretado en la primera película por Derek Tidman y en Harry Potter y el prisionero de Azkaban fue reemplazado por Jim Tavere. Como observamos, el personaje cambió totalmente su aspecto y da la impresión de ser un personaje totalmente diferente. O quien sabe, tal vez fue víctima de una maldición. Levander Brown. Sin duda, uno de los cambios más controvertidos es la del personaje de Levander Brown, ya que en la cinta Harry Potter y el prisionero de Azkaban es interpretada por la actriz Jennifer Smith, aunque su tiempo en pantalla fue casi nulo. En las siguientes películas, Smith fue sustituida por Jessica Keefe. La razón es que Smith no era una actriz, simplemente era un extra. Por ello, cuando necesitaron que el personaje de Brown tuviera mayor participación, requirieron a una actriz con mayor experiencia. Sí, entiendo. Podrán decir que la primera actriz simplemente era un extra. Pero fue acreditada como tal personaje. O bueno, este es un mundo mágico. Tal vez toma una poción multijugos. Pansy Parkinson. Bueno, este caso sí es un poco curioso, ya que el personaje fue interpretado por cuatro actrices diferentes. Pero solo dos de ellas fueron acreditadas como tal personaje. Primero apareció como un extra en la piedra filosofal de la mano de la actriz Katherine Nicholson. Su primera aparición acreditada fue en El prisionero de Azkaban. El papel fue de Genevieve Gaughan, quien más adelante fue reemplazada por Lauren Shodden en Harry Potter y la Orden del Fénix, siendo acreditada como extra. Para el resto de películas, El príncipe mestizo y Las reliquias de la muerte, parte 1 y 2, Scarlett Byrne fue elegida para el papel. Elena Ravenclaw o La dama gris. El personaje apareció apenas unos segundos en La piedra filosofal y más adelante se reveló que se trataba de Elena Ravenclaw, interpretada por Dina Jones. La actriz Kelly MacDonald interpretó al personaje en la última película, cuando Harry acude a preguntarle a Elena por su tiara, que en realidad es un autocruz. Bill Weasley. El hijo mayor de los Weasley aparece muy brevemente en una foto del viaje familiar a Egipto. Fue interpretado por Richard Fish. En Las reliquias de la muerte, Don Hall Gleason fue refundido como Bill. Fat Lady. La dama de la pintura sobre la entrada a la sala común de Gryffindor solo aparece unos segundos en la primera película, interpretado por Elizabeth Spreex. En El prisionero de Escabón, el personaje tenía un papel un poco más grande. Don French interpretó al personaje, primero al retratar sus habilidades para romper vidrios y luego cuando se esconde después de ser atacada por Sirius en su forma animaga. Cedric Diggory. Para los que no sabían, el buscador que compite con Harry en esta escena es el mismísimo Cedric Diggory, interpretado por Joe Livermore. Para la siguiente película, el personaje tendría un papel muy importante en la trama. En esta ocasión, Robert Pattinson sería el encargado de darle vida al personaje, trayéndonos una de las escenas más tristes de la franquicia. Por último, no podía faltar en nuestra lista el antagonista de la franquicia, Lord Voldemort. Fue interpretado por cinco actores, pero solo dos de ellos lo interpretaron en su fase adulta. En la primera película, Richard Bremer prestó la voz para el personaje y a partir de la cuarta película, Harry Potter y el cáliz de fuego, Lord Voldemort hace una gran reaparición. Por ello, necesitaban un actor que además que prestara su voz, también lo interpretase, eligiendo al nominado al Oscar Ralph Fames, como el Señor Oscuro. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. Si quieres que haga una nueva lista con otra franquicia fílmica, déjamelo en los comentarios. Yo soy el Diego P y nos vemos en otra oportunidad.